La sociedad vallisoletana aprecia el teatro que hoy el señor gobernador entrega. Contamos con la presencia del licenciado Mauricio Vila-Dosal, gobernador de nuestro estado, acompañado del presidente municipal de Valladolid, ingeniero Enrique Ayora Sosa, agradeciendo al señor general de división, diplomado de estado mayor, Víctor Hugo Aguirre Cerna, comandante de la décima región militar. Bienvenido al comandante de la trigésimo segunda zona militar, general de brigada diplomado de estado mayor, Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, así como también la presencia del diputado federal, licenciado Jesús Vidal Peniche. Se agradece la presencia de la secretaria de la cultura y las artes, la maestra Erika Millet Corona, así como el secretario de Obras Públicas, ingeniero Virgilio Crespo Méndez. Una vez dispuestos, nos acompañan, les hacemos un conteo de tres para que el señor gobernador y el alcalde de velen la placa. A la una, a las dos y a las tres está a la vista la placa conmemorativa con nuestra gratitud. Y felicitación por este gran recinto que hoy el señor gobernador entrega. Hemos de escuchar a continuación el mensaje alusivo a cargo del licenciado Mauricio Vila-Dosal, gobernador del estado de Yucatán. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecerle al alcalde de Valladolid, Enrique Ayora, que nos permite estar aquí en su municipio. Saludar también al general de división, diploma mayor del estado mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna. Muchas gracias, general. Y por supuesto también al comandante de la 32ª zona militar, el general Miguel Aranda Gutiérrez. Por supuesto, saludar también al diputado Jesús Vidal Peniche, diputado federal de este distrito, a la secretaria de Cultura y por supuesto también al secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo. Y voy a ser muy breve, la verdad es que me da mucho gusto de estar aquí en Valladolid inaugurando este teatro, porque sin duda, desde que estuvimos en campaña, pues era algo que pedía mucho la gente de Belén. Decían, gobernador, este teatro llevamos 10 años, no se ha terminado, cómo le podemos hacer, hicimos el compromiso de terminarlo. Y la verdad es que este teatro ya llevaba varios meses concluido, pero evidentemente entre la pandemia, las tormentas tropicales y los huracanes, no habíamos buscado un momento para poder inaugurarlo. Así que es muy grato para mí poder poner a disposición de toda la gente de Valladolid, de los de ahorita, de las futuras generaciones, este bonito teatro, que sin duda va a ser un lugar que va a generar mucho esparcimiento, sin duda que va a ser un lugar que va a generar mucha cultura, pero sobre todo un lugar donde la gente de Valladolid va a tener la posibilidad de tener mucho más habilidades que las que hoy tienen, de poder venir a disfrutar muchas cosas. Pero también en el tema económico, que es algo que nos interesa muchísimo, ir reactivando poco a poco la economía de Valladolid. Sin duda, el teatro también es una razón más para quedarse a pernoctar en Valladolid y con esto también poder incrementar la derrama económica que genera el turismo, que genera la gente que viene de otros lugares. Así que me quedo muy contento con que hayamos terminado por fin este teatro y bueno, que sea para disfrute y para bien de toda la gente de Valladolid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted por el impulso que ha brindado siempre a Valladolid y a su cultura. Pues bien, es momento de invitarle con sus distinguidos acompañantes a ocupar un lugar de honor entre las butacas, cómodas por cierto, para disfrutar del espectáculo artístico que habrá de presentarse a continuación. Un instante nada más. Le damos la más cordial bienvenida al espectáculo de la inauguración del Teatro José María Iturralde Traconis. A continuación, les presentamos esta jarana de nombre Mi Yucateca, compuesta por Armando González Domínguez, interpretada por Los Trovadores de Yucatán, acompañados por el ballet folclórico del Estado de Yucatán, Alfredo Cortés Aguilar. Ambos embajadores de la danza y la trova de Yucatán en el mundo, con más de 130 giras al extranjero. En la tierra del Maya existen mestizas que inspiran el amor, en mi tierra bendita donde tu carita no está la de sol. Cuando va mi mestiza en la calle yo siento despierta mi apá, y no sé si habla que te queda mestiza de Yucatán. En la tierra del Maya existen mestizas que inspiran el amor, en mi tierra bendita donde tu carita no está la de sol. Cuando va mi mestiza en la calle yo siento despierta mi apá, y no sé si habla que te quiera mestiza de Yucatán. Mi Yucateca, Isla, Yucateca, ven, 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 ven. Cuando te veo mi boca te cae en mi amor, en que te quiero, en que te quiero dar el corazón, y nunca te cabe que yo duero por tu amor. Mi Yucateca, Isla, Yucateca, ven, 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 ven. Cuando te veo mi boca te cae en mi amor, en que te quiero, en que te quiero dar el corazón, mi Yucateca, ven, que yo duero por tu amor. ¡Womba! Un Yucateco cayó de lo alto de una iglesia, ni un hueso se le rompió porque cayó de cabeza. Mi Yucateca, Isla, Yucateca, ven, ven, ven. Cuando te veo mi boca te cae en mi amor, en que te quiero, en que te quiero dar el corazón, y mi Yucateca, ven, que yo duero por tu amor. ¡Womba! Quisiera ser zapatito que calce tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. Mi Yucateca, Isla, Yucateca, ven, 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 cuando te veo mi boca te cae en mi amor, en que te quiero, en que te quiero dar el corazón, y mi Yucateca, ven, que yo duero por tu amor. ¡Womba! A continuación, le damos la bienvenida a la cantante, guitarrista, promotora de la canción yucateca, solista de la orquesta típica yucalpetén. Ha participado en numerosos festivales internacionales, por tal motivo, se le conoce como la embajadora internacional de la trova yucateca. Con ustedes, Mari Carmen Pérez, interpretando un popurrí en homenaje al maestro Armando Manzanero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa. Yo contigo lo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí, que yo nací el día en que te conocí. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos deseamos como novios, nos deseamos. Y hasta veces sin motivo y sin razón, nos enojamos. Can the ocean keep from rushing to the shore, ¿Qué es lo más grande de este mundo? ¿Qué es lo más grande de este mundo? ¿Qué es lo más grande de este mundo? sin hacer más comentarios, somos novios, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios. Es momento de disfrutar de este bambuco llamado Valle Soletana, de la creación de Tete Mendoza, y Roberto Cárdenas, interpretada por Valeria Ayala, artista de esta hermosa ciudad de Valladolid, y triunfadora del concurso Voces de Yucatán, organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes en el año del 2016. Gracias. 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 Valle Soletana, de canela piel, de boca de grana, con sabor a miel. Valle Soletana, con toiroso andar, levanta revuelo al verte pasar. Es tanta tu gracia, son tantos tus dones, que inspiras al verte, versos y canciones. Y tú, eres el, eres el, eres el convendio de la perfección. En ti se amalgaban, presa y pasión. Tu esbelta figura, tu talla juncar, tu risa hechicera como un matricán, hacen que renacen sueños e ilusiones, y el ansia de amarte, y el ansia de amarte en los corazones. Por eso al amarte se cumple el anhelo, que tu ser la gloria de tocar el cielo, nadie que te vea con tu airoso andar, valle soledana te puede olvidar. Tu esbelta figura, tu talla juncar, tu risa hechicera como un matricán, hacen que renacen sueños e ilusiones, y el ansia de amarte, y el ansia de amarte en los corazones. Por eso al amarte se cumple el anhelo, que tu ser la gloria de tocar el cielo, nadie que te vea con tu airoso andar, valle soledana te puede olvidar. Tu esbelta figura, tu talla juncar, tu risa hechicera como un matricán, hacen que renacen sueños e ilusiones, y el ansia de amarte. Y el ansia de amarte, y el ansia de amarte, y el ansia de amarte en los corazones. Por eso al amarte se cumple el anhelo, que tu ser la gloria de tocar el cielo, nadie que te vea con tu airoso andar, valle soledana te puede olvidar. Nadie que te vea con tu airoso andar, valle soledana te puede olvidar. Muchísimas gracias. Con ustedes un cantante e intérprete, poseedor de una potente voz y un gran carisma escénico. Javier Alcalá, acompañado de los trovadores de Yucatán, interpretando un bolero original del maestro Pastor Cervera. Les dejamos con la fuente. Porque besé otros labios, me dices que te he engañado, porque calmé mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente, y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado, que morirme de sed junto a tu fuente. Porque besé otros labios, me dices que te he engañado, porque calmé mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tu me niegas el agua de tu fuente, y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado, que morirme de sed junto a tu fuente. Prefiero ser por tu alma ajusticiado, que morirme de sed junto a tu fuente. Muchísimas gracias. Para continuar, disfrutemos de este bolero compuesto por Manuel Montes de Oca y Santiago Manzanero. Flor de Azar, interpretado por Emma Alcocer, versátil cantante de voz suave y aterciopelada. También solista de la orquesta típica Yucalpetén, acompañada por los trovadores de Yucatán. Buenita tarde, Valladolid. Me gustas porque llevas en la boca, el rojo linda de maduras fresas, porque pones verdura y ansia loca. En la forma divina con que besas me gustas. Porque sí, porque eres linda, porque eres flor de azar en primavera. Porque en la gloria de tu poca dignidad, los besos tiene atracción de hoguera. Me gustas porque sí, porque eres linda. Porque en la gloria de tu poca dignidad, los besos tiene atracción de hoguera. Porque en la gloria de tu poca dignidad, los besos tiene atracción de hoguera. De hoguera. Muchas gracias. Para finalizar, les queremos compartir el siguiente video de la canción 1954. Tema ganador en categoría Jazz del concurso estatal de composición Daniel Ayala Pérez, que organizó la Secretaría de la Cultura y las Artes. Compuesto por Sergio Aguilar y grabado en el Palacio de la Música Centro Nacional de la Música Mexicana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!